Configuring and verifying IPv6 access list Configurando y verificando listas de acceso en IPv6 Topology, la topología GNS3, GNS3 Cancel, cancelar Blank Project, proyecto en blanco 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 Gracias. Ok, ready, listo. IPv6 addressing table, la tabla de direccionamiento en IPv6. Cable de network, already done. Cablear la red ya está hecho. Initialize and reload the routers and switches already done by default. Inicializar y reiniciar los routers y switches ya está hecho por defecto. Configure IPv6 addresses and all PCs. Configure las direcciones IPv6 en todas las PCs. Link local address of FE801 for the default gateway and all PCs. Dirección de enlace local de FE801 para la puerta de enlace en todas las PCs. Ok, configure this. Configure esto. Start, Iniciar. Ok. PCA es Ubuntu PCA es Ubuntu Edit Connections IPv6 Heatings Manual Add Agregar A A 3 3 64 64 Gateway Save Guardar Start Networking Reinicie la red PCB Ubuntu 2 PCB Ubuntu 2 Edit Connections Editor Conexiones IPv6 IPv6 Manual Manual Add Agregar V V 3 3 64 64 Ok Save Guardar Restart Networking Reinicie la red PCC PCC Ubuntu 3 PCC Ubuntu 3 Edit Connections Editor Conexiones IPv6 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 Manual 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 Add Aggregor C AFE 3 3 3 64 64 Ok Save Guardar 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 5 5 6 6 8 8 10 11 12 12 12 14 15 15 15 16 15 15 17 18 19 20 20 20 21 21 21 22 22 21 22 26 27 27 27 28 28 29 29 Local user and password, usuario local y contraseña Password class ADM Contraseña class ADM Enable secret class Line console 0, password syscore, login Enable login for BTY lines using local database Active el inicio de sesión de las líneas BTY Usando la base de datos local Login local Inicio de sesión local Using this username and password Usando este nombre de usuario y contraseña Crypto key La llebre de criptográfica Transport input SSH and telnet For BTY lines Entrada de transporte SSH y telnet en las líneas BTY And after login local Después de login local Assign IPv6 address To BILAN 1 This is different All the switches Like the hostname Asignan las direcciones IPv6 en la BILAN 1 Esto es diferente En todos los switches Como el nombre All these configurations Will be the same In all the switches Pero todas estas configuraciones Serán las mismas En todos los switches Copy, copiar S1, S1, right click to paste Derecho para pegar Exit Crypto key Generate RSI Ok Ok, GeneralKeys Modulus 1024-1024 Ok, ready, HostName S1 Interface VLAN1 IPv6 Address Use this address as a state pair AA64 Ok, Now Shutdown Ok End Show IP Interface Brief Ok, VLAN1 is up VLAN1 is up The interfaces are up One connected to the router and one connected to the PC VLAN1 is up One connected to the router and one connected to the PC Ok So this Generate GeneralKeys Ok CryptoKey generate RSA GeneralKeys Modulus 1024 S2 S2 Configure Terminal Configure Terminal Right, click derecho para pegar Hostname Hostname S2 Hostname S2 Interface VLAN1 IPv6 Address IPv6 Address V V A A Up 64 64 64 Now Shutdown Ok Ok Show AP Interface Brief Ok VLAN1 Up Interface Interface is up One connected to PC Another connected to the router S3 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 Configure Terminal S3 Right click to paste Clic derecho para pegar Puedo S3 S3 Hostname S3, Hostname S3, Interface belong one, IPv6 address CFE, CFE CAFE CFE SHUTDOWN and SHOW AP INTERFACE BRIEF ok up up levantado, levantado, levantado disable all active interfaces all inactive interfaces desactive todas las interfaces sin usar ok no problem with this is optional no hay problema con esto, es opcional basic settings on routers ajustes básicos en routers ok it's the same configuration like the switches es la misma configuración como en los switches ok, so use this así que use esto R1 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 configure terminal right click to paste click derecho para pegar R1 R1 R2 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 R3 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 IPv6 settings on R1, configure los ajustes de IPv6 en R1, IPv6 unicast on all interfaces, link local on all interfaces, clock wait on serial interface, enable interfaces, enable unicast routing, IPv6 unicast routing, and a default route on serial 0, la IP unicast en todas las interfaces, la enlace local en todas las interfaces, clock rate en serial 0, active las interfaces, IPv6 unicast routing, una ruta por defecto en la serial 0, R1, 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 use this, puse esto, interface gigabit 0, 0, IPv6 address, v1, v1, ok, link local, enlace local, ok, in all the interfaces, en todas las interfaces, masher down, gigabit 0, 1, gigabit 0, 1, I'm using 1, 0, estoy usando 1, 0, here, aquí, 1, 0, 1, 0, e igual a 1, the same, local interface, la misma interface local, no shutdown, no power, encender, si el 0, sería el 0, sería el 0, I'm using 3, 0, estoy usando 3, 0, IPv6, 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 enter, link local, enlace local, collaborate, no shutdown, encender, enable IPv6 routing, active el router IPv6, IPv6, general cast routing, ok, ok, add IPv6, default route, on serial 0, agrego una, ruta por defecto, y las ailes caminato, o inace local, i'm using serial 3, 0, estoy usando, HDv6, o inace local, ok, ready, listo, And R2 Configure all interfaces And Use this for Link local And add to default static routes Add to static routes En R2 Use esta dirección como la de enlace local Y agregue dos rutas estáticas R2 R2 Interface Serial 0 Serial 0 3CO 3.0 IPv6 address Link local Enlace local 2 2 Link local No shutdown Serial 1 DCE Use a clock rate Serial 1 DCE Use a clock rate I'm using 3.1 Estoy usando 3.1 3.1 3.1 3.1 2 2 2 2 2 2 2 Save link local La misma link local Clock rate Clock rate 3.1 3 3 6 7 7 3 Exit Enable IPv6 Unicast routing Estudio el ruteo IPv6 Add this to static routes Agregue esas dos rutas estáticas 3 3 In my case 1, 3, 1 in my case, 3, 1 in mi caso ok, 1 to reach lands on R1 and another to reach lands on R2 uno para llegar al slant de R1 y otro para llegar al slant de R2 R3 use this for the links local address use esto para el enlace local and add a default static route on Serial1 y agregue una ruta por defecto estática en Serial1 this this I'm using gigabit 1.0 estoy utilizando gigabit 1.0 1.0 1.0 1.0 IPv6 address ok Serial1 in my case in my case 3.1 Serial1 en mi caso 3.1 link local and add a local and add a local ipv6 unicast routing ipv6 routes default static route ruta estático por defecto on Serial3.1 en la Serial3.1 ready listo verify connectivity verifique la conectividad each PC should be able to ping the other PCs in the topology ok ping ping from PCA to PCB ping de PCA a PCB dp3 PCB dp3 dp3 á dp3 dp3 a PCB dp3 Successful, satisfactorio Ctrl-C to stop Ctrl-C para detener Ping from PCA to PCC Ping a PCA a PCC Café C3 C-A-F-E-C-3 Successful, satisfactorio Ctrl-C, Ctrl-C Telnet to R1 from all PCs En la topología Telnet R1 de todas las PCs En la topología Ok, use PUD Use PUD Telnet, telnet IP address of R1 La IP de R1 This, esta B1, B1 Open, abrir Admin Class ADM Class ADM Successful, satisfactorio Next PCB Levanto 2 PCB Levanto 2 PUD PUD Telnet Telnet Open Open Abrir Successful, satisfactorio Admin Class ADM Class ADM Class Successful, satisfactorio Levanto 2 PCDC PSC Levanto 3 Levanto 3 PUD Putty Ok Install PUD Here Install PUD Aquí Shutdown The Machine Apare la máquina Ok Stop On GNS3 Detener en GNS3 Open VirtualBox Abrir VirtualBox Select The Ubuntu 3 PC Computer Seleccionando la computadora Ubuntu 3 Settings Ajustes Connect to Real Network Conectar a la red real Bridget Adapter Adaptador Puente Start Iniciar Edit Connections Editar conexiones Most Recent Connections La más reciente de la conexión IP Before Settings Automatic DHCP Ajustes IPv4 DHCP Automático Save Guardar Reload Networking Reinicie la red Open Terminal Abra el terminal Update Repositories Actualice Repositorios Password Contraseña Install PuTTY Install PuTTY Instale PuTTY PuTTY Instale PuTTY Instale PuTTY Si Ready Listo Here, aquí Ok Shut down the machine, apague la máquina Ok, settings, ajustes Network, red Make sure that it's used Your generic driver to use On GNS3 Asegúrese de usar el controlador genérico Para usarse en GNS3 Ok Close virtualbox y re-virtualbox GNS3 PCC, Ubuntu 3 Start, PCC, Ubuntu 3 Iniciar Ok Connect to Connect using Telnet To R1 Cuando estar usando Telnet a R1 PUD Puddy Telnet Telnet 23 23 Admin Class ADM Class ADM Successful Satisfactorio Exit SSH-R1 SSH-R1 From all PCs in the topology SSH-R1 From all PCs in the topology De todas las PCs en la topología PCA PCA, PCA, PCA Lubuntu Lubuntu PuT 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 Ok Use Puddy Because the default SSH client Instalment On On new linux Does not support New versions Of SSH Will fail Ok Use Puddy para hacer estas conexiones SSH porque el cliente SSH instalado En new linux No soporta versiones nuevas Y fallara SSH SSH Aceptar Admin Class ADM Class ADM Successful Satisfactorio PCV Ubuntu 2 PCV Ubuntu 2 SSH SSH Open Abrir Acept Aceptar Admin Class ADM Class ADM Successful Satisfactorio Exit Salir Salir PCC Ubuntu 3 PCC Ubuntu 3 Ubuntu 3 Puddy Puddy Open Abrir Puddy Aceptar Aceptar Admin Class ADM Class ADM Successful Satisfactorio Exit Salir Telenet 2 S1 From all PCs In the topology Telenota S1 De todas las PCs En la topología PCA PC1 Use Puddy As a Puddy Use This IP As a S1 And S1 2323 Open Abrir Admin Class ADM OK Exit PCB Ubuntu 2 PSB Ubuntu 2 2323 2323 OK Does not work No funciona Yes To fix this Only add Static IPv6 Roots And static IPv6 Default Roots On S1 S2 And S3 Because remember That The Fall Gateway Was not Configured On the switches In the IPv6 Default Study Group Will act As a Default Gateway Ok Ok Recuerden que S1 S2 Y S3 No se han configurado La Puerta de enlace Agregue Una ruta Estática Para arreglar Esto En S1 S2 Y S3 Y la ruta Estática Por defecto En IPv6 Actuará Como una Puerta de enlace S1 S1 Configure Terminal IPv6 Roots Default Roots And Use This IP IP Address Gigabit 1 0 Y es Esta IP La IP De la Gigabit 1 0 Dis IP A1 Esta IP A1 S2 Use The IP Address Gigabit 0 S2 Usa La dirección IP De la Gigabit 0 0 B1 B1 This IP B1 This IP B1 Configure Configure Terminal IPv6 Roots Use This IP Esta Esta IP For S3 Use This IP Para S3 Use Esta IP Ok Ready Listo Ok Now Telnet To S1 From all PCs Telnet A S1 De todas Las PCs Ok From PCA To S1 Is working Very well Desde PCA A S1 Esta trabajando Bien We test Again From PCB To S1 Pero testé De nuevo Pruebe de nuevo Desde PCB A S1 Lubuntu 2 Lubuntu 2 Telnet S1 Telnet A S1 Telnet This IP A A A Open Abrate Ok Successful Satisfactorio Admin Class ADM Ok Exit From PCC Lubuntu 3 Desde PCC Lubuntu 3 Telnet Successful Satisfactorio Admin Class ADM Ok Exit Very nice Muy bien Attribute Connectivity Issues Because Access list That you create In part 3 Of this lab Will restrict Access To some Areas Of the network Solo problemas De conectividad Ahora Porque las listas De acceso Que estoy creando En la parte 3 En este laboratorio Restringirán acceso A algunas áreas De esta red Ok Ok On this lab Uses Teraterm But I'm using Puddy En este laboratorio Usa Teraterm Pero estoy usando Puddy Ok Part 3 En parte 3 Configure And verify IPv6 Access list Configure y verifique Listas de acceso En IPv6 Configure and verify Restrictions de IPv6 Restrictions on R1 Configure y verifique Restrictiones de PTG en R1 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 Create an access list To only allow hosts From the A network To telnet To R1 All hosts Should only be able To SSH To R1 Create una lista De acceso Para permitir Que solo los hosts De la red A Hagan telnet A R1 Y todos los hosts Solo deben hacer SSH A R1 Ok Network A Is placed On Gigabit 1 On R1 La red A Is to be caden La gigabit 1 De R1 On this network En esta red The network Of S1 And PCA La red De S1 Y PCA On this network En esta red All hosts On this network Can access To telnet On R1 And any other host Does not have Access To telnet On R1 With all hosts In the network Can access SSH On R1 Todos los hosts De esta red Pueden acceder A telnet En R1 Cualquier otro host No tendrá acceso A telnet A R1 Todos los hosts En la red Accederán A SSH En R1 Ok Just this O sea Esto The name Of the access list El nombre de la lista de acceso A pv6 Access list Restrict Bty Ok Permit TCP Permitir TCP Permitir TCP The source Is network A El origen Es la red A To any destination A cualquier destino Using telnet Usando telnet Permit TCP Permit TCP Permitir TCP From any source Desde cualquier origen To any destination Hacia cualquier destino Using telnet Using SSH Usando SSH Ok The source Is the network A El origen Es la red A To Any destination A cualquier destino Using telnet Usando telnet The source Is Any host On the network El origen Es cualquier host En la red The destination Is Any host El origen Es cualquier host Using SSH Usando SSH For telnet The source Is only network A Para telnet El origen Es solo La red A Only this Solo esto And the source For SSH Is any Y el origen Para SSH Es cualquiera Any source To access SSH On R1 Cualquier origen Para acceder A SSH En R1 I'm using Any For the destination Because the R1 Router Has Three interfaces En any Include All the interfaces On R1 Usamos any O cualquiera Como el destino Porque R1 Tiene Tres interfaces Y Any Cualquiera Incluye A las tres interfaces En R1 The same The same For SSH The destination Is any The destination Is any Because R1 Has Three interfaces And any Includes The three Interfaces On R1 Lo mismo En SSH El router Tiene tres interfaces Y any O cualquiera Incluye Las tres interfaces Para conectar A SSH En R1 And you need to configure this On an interface And configure it On the BTY lines That it's That is the interface Line That Will receive The connections That will receive The internet And SSH Connections Ok Este tiene que configurar este en una interfaz Se configura en las líneas BTY Para Porque es una interfaz Una línea BTY Que recibe las conexiones Telnet Y SSH Exit Line BTY 0 to 15 The lab Is using 0 to 4 And I will use 0 to 15 To include All the lines El laboratorio usa 0 a la 4 Pero yo usaré De la 0 a la 15 Para incluir todas las líneas IPv6 Access Class Restrict BTY In Incoming traffic Trafico de entrada Space Espacio Ok Incoming traffic Ok Incoming traffic Enter to The line The BTY line On R1 Ok El tráfico entrante A la línea BTY En R1 Ok Now it's ready Listo Ahora está Ok Remember that IPv6 Access list Are configured Like the Extended IPv4 Access list Recuerde que las Listas de acceso en IP Versión 6 Se configuran como las Listas de acceso Extendidas en IP Versión 4 Telnet Uses TCP And SSH Uses TCP Telnet Usa TCP Y SSH Usa TCP Ok Show access list And Show access list Ok The access list La lista de acceso Sequence 10 10 Because Is the first one And Sequence 20 Because Is the second one Sequencia 10 Porque es la primera Sequencia 20 Porque es la segunda Ok The This is an Only one Access list But Have Two Entries Ok Esta es una lista De acceso Pero tiene Dos entradas Ok And Verify That the Access list Is only allowing Telnet traffic From the network A Verifique que la lista De acceso Está solo permitiendo El tráfico Desde la red A Ok Telnet From PCA To R1 Telnet Desde PCA A R1 PCA Lubuntu PCA Lubuntu Telnet Es Biol deinen A 1 Ehm A 1 Ehm A 1 Ok, Successful, Satisfactorio Admin, Class ADM, Class ADM Successful, Satisfactorio Exit, Salim From S1, desde S1 Successful, Satisfactorio Ok, From PCB, Desde PCB This should fail, Debe fallar Lubuntu 2, Lubuntu 2 You can use any interface on R1 And I will use this interface Usted puede usar cualquier interface en R1 Usare esta interface Gigabit 00 IP address La direccion IP de Gigabit 00 V1, V1 But remember Use Telnet Not SSH Not 22 Use 23 Recuerde usar Telnet No 22 No SSH Use 23 23 For Telnet 23 para Telnet Open Abrir Connexion Refused Inmediatamente Refused Connexion rechazada Inmediatamente rechazada Ok So The access list Is working very well Asi que la lista de access Esta trabajando muy bien Ok From PCC Desde PSC Enmediatamente La direccion Bluntu 3 Legung Legung 23 23 Legung 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 13 Legung 3 Legung 입 In PCC you can use any interface, I will use the Serial Serial Interface, the IP address of Serial Serial Interface Para PCC puede usar cualquier interface, usar el IP de la interface Serial 0 This IP, A11A11 Remember use Telnet 2323 Inmediatamente la conexión rechazada The access list is working very well La lista de acceso está funcionando muy bien And finally, try to use R3 to connect Telnet on R1 Finalmente use R3 para tratar de conectar a Telnet en R1 Connection refused by remote host Conexión rechazada por el host remoto Successful, satisfactorio Ok, and try to access Telnet Try to access SSH on R1 From any host on the network Trate de acceder a SSH en R1 de cualquier host En la red From PCC, SSH to R1 Desde PCC, SSH a R1 Lubuntu 3, Lubuntu 3, SSH to R1, SSH a R1 Ok, 1, 1 1, 1 Ok, SSH 22, SSH 22, open, móvil Aceptar Admin Class IDM Class IDM Successful, satisfactorio Ok, the access list is working very well R6 está trabajando bien Connect SSH from R2 Connect SSH, R1 SSH from R2 Conectar a SSH de R1 desde R2 SSH Class IDM Class IDM Successful, satisfactorio Ok, you need to include the user User Este tiene que incluir el usuario And the SSH connection from PCB Will work To R1 La conexión SSH desde PCB Trabajará hacia R1 Ok, so the access list is working very well Así que la lista de acceso está funcionando muy bien Remember, at the end of this access list, there is an implicit Deny IPv6 Any to any That will restrict any other traffic Recuerde que al final de esta lista de acceso hay un Deny IPv6 Any a any Que restringirá Que restringirá Que restringirá Cualquier otro tráfico Ok Pin from PCB to R1 Pin desde Pin from PCC to R1 Pin desde PCC a R1 Pin R1 Pin D3 Pin D3 Pin D3 Pin D3 Pin D3 PIN es Succesful, PIN es Satisfactorio, ok, PIN es Succesful because the access list is applied on the line BTY and not applied on an interface, on a physical interface, ok, el PIN funciona porque la lista de acceso está aplicada a la línea BTY y no está aplicada a una interfase física, ok, ¿cómo es que la lista de acceso permite a solo los hosts de la red A, hacer telnet AR1? The first statement allows all TCP traffic from the A network which would include telnet traffic. If traffic does not match any of the explicit statements in an access list, it will be denied by the implicit deny any any statement at the end of all access lists. This implicit deny is what is preventing telnet traffic from hosts on the other networks from accessing AR1. La primera entrada permite el tráfico TCP desde cualquier punto en la red A, que podría incluir el tráfico telnet. Si el tráfico no coincide con ninguna de las entradas explícitas en la lista de acceso será denegado por la entrada implícita deny any any al final de todas las listas de acceso. Este deny implícito es el que previene el tráfico telnet de hosts de otras redes que tratan de acceder a AR1. What does the second permit statement in the restricted access list do? Yo hace la segunda entrada permitir en la lista de acceso. It permits any host access to AR1 using SSH on port 22. Restrict the telnet access to the A network. Restringir el acceso telnet a la red A. Create an access list, call it restricted restricted LAN that will block telnet access to the A network. Create an access list, call it restricted connected LAN que bloqueará el acceso telnet a la red A. Network A placed on gigabit 1 on R1. La red A ubicada en la gigabit 1 de R1. Estamos realizando a internet Now, this network and start red. This network start red. a nobody can access to this network using telnet. But any other traffic should be permitted Nadie puede acceder a telnet a esta red Pero otro tráfico será permitido Use this, use esto R1, R1 Configure terminal The name of the access list El nombre de la lista de acceso Access list Restricted dash LANG Use the remark As a comment Use remark como un comentario Remark Block telnet From outside Bloquear telnet desde afuera Deny Negar TCP traffic Trafico TCP Telnet uses TCP Telnet usa TCP From any source on the network Desde cualquier origen en la red From any source in the network To the network A Desde cualquier origen en la red Hacia la red A Sources Any host Destination Network A Origen Cualquier host Destino Red A Using telnet Using telnet Using telnet Usando telnet Usando telnet Or you can use 23 ports O usted puede hacer el puerto 23 Telnet Ok Remember At the end Of the access list There is an implicit Deny any to any That will block All the traffic So if you block telnet You need to permit any other traffic Using the permit entry Ok Recuerde que al final de la lista de acceso Hay un Deny any to any implícito Que bloqueará todos los Todo cualquier otro tráfico Pero si usted está bloqueando telnet Debe permitir cualquier otro tráfico Así que use la entrada permit Para permitirlo Permit IPv6 From any source to any destination Permitir IPv6 desde cualquier origen hasta cualquier destino Enter Ok So This access list Called restricted LAN Should be applied On an interface Así que esta lista de acceso Llamada restricted LAN Debe ser aplicada En una interfase Ok And gigabit 1 Outgoing And the gigabit 1 saliendo Ok Gigabit 1 Outgoing Exit Interface Gigabit 1 Zero In my case Gigabit 2.0 In mi caso IPv6 IPv6 Fielder The name El nombre Restricted Dash LAN Restricted Deliger LAN Outgoing De salida Ok Ok All the hosts All the hosts Outside Of the network A Cannot access To the network A Using telnet But any other traffic Will be permitted Todos los hosts Fuera de la red A No pueden tener acceso A telnet en la red A Pero otro tráfico Será permitido Ok Telnet 2S1 From PCB And PCC To verify That telnet Has been restricted Telnet AS1 Desde PCB Y PCC Para verificar Que telnet Ha sido restringido Ok Telnet From PCB And PCC To S1 Telnet De PCB Y PCC A S1 PCB Lubuntu 2 PCB Lubuntu 2 Ok PUD Telnet 23 Port Telnet Puerto 23 IP address Of S1 La IP De S1 Ok This Esto 23 Telnet 23 Telnet Open Permiso Denied Permiso Permiso Denegado Ok That 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 It's Ok Eso Está Bien PCC Lubuntu 3 PCC Lubuntu 3 PUDY 23 Telnet 23 Telnet Open Permiso Denied Permiso Negado Ok Successful Satisfactory SSH To S1 From PCB To verify That It can still be Reached Using SSH SSH S1 Desde PCB Para verificar Que Aún puede ser Alcanzado Usando SSH PCB Lubuntu 2 PCB Lubuntu 2 22 For SSH 22 Para SSH Open Abrir Yes Si Accept Aceptar Admin Class ADM Class ADM Successful Satisfactorio Click Exit Use the Show IPv6 Access List Command To build The Restricted LAN Access List Command Show IPv6 Access List Para ver La lista de acceso Restricted LAN And Show Show IPv6 Access List Ok The two Access List Created Las dos Listas de acceso Creadas Or You can use Only Show Access List O puede usar Solo Show Access List The same Result El mismo Resultado Show IPv6 Access List Restricted LAN Ok If you Only View If you If you Want Only This Access List Si usted quiere Solo Esta lista De acceso Show IPv6 Access List And the Name Y el Number Restricted LAN Ok Show Only That LAN That Access List Muestra Solo Esa List De Acceso Notice That Each Statement Identifies The Number Of Hits Or Matches That Have Ocurred Since The Access List Was Applied To The Interface Note Que Cada Entrada Identifica El Número De Coincidencias Que Han Sido Ocurridas Desde Que La Lista De Acceso Fue Aplicada A La Interface Ok Two Matches Denying One Match Deny For Deny PC PCB Using Telnet Second Match To Deny PCC For Telnet Ok Dos Coincidencias De Negado Una Coincidencia Para Negar Telnet De PCB Y La Segunda Coincidencia Para Negar Telnet De PCC Coincidencia matches the matches that the matches are the matches of the packets from the PCB using SSH. 63 coincidencias son los paquetes desde PCB usando SSH. Remember that I used the username, password, and some commands. Use the clear IPv6 access list to reset the match counters for the restricted LAN access list. Use el comando clear IPv6 access list para reiniciar el contador de coincidencias en la LAN, restricted LAN, clear IPv6 access list and the name of the access list, clear IPv6 access list y el nombre de la lista de acceso. Ok, and show IPv6 access list, restricted LAN, demonstrate IPv6 access list, restricted LAN, ok, and no matches, no coincidencias, ok, edit IPv6 access list, editor list as the accessible version 6, You will edit the restricted LAN access list that you created. It is always a good idea to remove the access list from the interface to which it is applied before editing it. After you complete your edits, then reapply the access list to the interface. Many network administrators will make a copy of the access list and edit the copy. When the edited is completed, the administrator will remove the old access list and apply the new edited access list to the interface. You will be able to edit the past three. You will be able to edit the key. Once you complete your file the written links, it will be applied to the EDIS. After you complete your applications, reapply the U.S.A.R.M.I.L.C.E.L.D. Muchos administradores de red harán copy of the list of access and edit the copy. Cuando la edición está completa, el administrador quitará la lista de acceso antigua y aplicará la nueva editada a la interfase. Remove the access list from the interface. Quite la lista de acceso de la interfase. Show running config. Ok, gigabit 1, gigabit 2, remove this, key test, configure terminal, interface gigabit 1, 0, in my case gigabit 2, no, sorry, in my case, no, and apply this, the application. Cast, IPv6, traffic filter, restricted LAN, out. Ready, lista, end. Ok, show running config. Ok. No access list on the interface. No está la lista de acceso en la interfase. But the access list still exists, pero la lista de acceso aún existe. Ok. Show access list. Ok. You will edit this. Usted editará esto. Ok. Insert a new access list statement using the sequence numbering. Inserté una nueva entrada en la lista de acceso usando la secuencia de números. Ok. First of all, enter to the access list using the name. Primero, ingrese a la lista de acceso usando un nombre. Configure terminal. IPv6, access list, restricted LAN, ok. 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 Now you are on the access list. Ahora está en la lista de acceso. Ok. Enter this entry using the sequence number 15. Ingrese esta entrada usando el número de secuencia 15. If the sequence number is 15, will be before 20 and 30. Si el número de secuencia es 15, estará antes que 20 y 30. Permit, permitir TCP traffic, tráfico TCP. From the source network B, desde el origen, la red B. And the destination, AA, host, el destino, el host, AA. Permit, permitir TCP traffic, tráfico TCP. From the network B, desde la red B. To the only one host, AA, that is S1. Desde la red B, hacia el único host, AA, que es S1. Usando telnet, usando telnet, en sequence 15, secuencia 15. Ok. 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 Network B is placed in gigabit 0 on R1. La red B is placed in gigabit 0 on R1. La red B is placed in gigabit 0 on R1. And... A, A, host is S1, and the host AA is S1. Ok. Ok. The network B can access to S1 using telnet. The network B can access to S1 using telnet. And use the sequence 15 to place the entry before these two entries. I use the sequence 15. I use the sequence 15 to place the entry before these two entries. Enter. What does this new permit statement do? Que hace esta nueva entrada. It allows hosts on the B network to the telnet to S1. Ok. Ok. And insert a new access list statement at the end of the access list. Ok. Because you will not use a sequence number. Ok. Inserte una nueva entrada de lista de acceso al final de la lista de acceso. Ok. 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 Forhh A3 is PCA, a3 is PCA, a3 is PCA, at 3SPCA. Enter. Esta entrada Permit solo está siendo usada para mostrar como se ve una entrada al final de la lista de acceso Esta línea de lista de acceso nunca será usada o nunca tendrá coincidencia porque la entrada previa Permit está coincidiendo con todo Ok do show access list do show access list o use do show IPv6 access list o do show IPv6 access list Ok Esta es la nueva edita access list The first entry with sequence number 15 La primera entrada con el número de secuencia 15 And the last entry with the automatic assignet sequence number 40 Y la última lista de acceso La última entrada con el número asignado de secuencia 40 This entry is only used to show how to add a statement to the end of an access list This line will never be matched because the previous permit IPv6 any to any statement is matching on everything Ok Esta línea es sólo usada para mostrar cómo se agrega una entrada al final de la lista de acceso Esta línea no será usada porque el comando previo la entrada previa permit IPv6 any any está coincidiendo con todo El comando puede ser usado para ejecutar cualquier comando de exit privilegiado mientras está en el modo de configuración global o en un sub modo Delete an access list statement Borre una entrada de la lista de acceso Ok Use the no command to delete Usa el comando no para borrar Remember that that I am still on the access list Recuerde que estoy aún en la lista de acceso Ok You will remove this entry Usted quitará esta entrada Use no 40 Usa no 40 And you will remove the sequence number for the entry Usa no 40 y borrará el número de secuencia la línea 40 But it's better to use the entry pero es mejor usar la entrada Ok Enter Ok Show the access list again muestra el acceso de nuevo do show do show ok the line was removed la línea fue quitada reapply the restricted LAN access list to the interface gigabit 1 re aplique el list acceso al gigabit 1 exit interface gigabit 1 0 in my case interface gigabit 0 1 0 en mi caso mpb6 traffic filler restricted LAN out ok and finalizar test access list changes preve los cambios de la lista de acceso telnet 2 s1 from pcb and should be successful telnet desde s1 telnet s1 es de pcb debe ser satisfactorio telnet from pcb 2 s1 should be successful telnet de pcb s1 debe ser satisfactorio pcb lubuntu 2 pcb lubuntu 2 pudi pudi a telnet 23 telnet 23 ok successful satisfactorio admin class adm class adm successful satisfactorio exit and you can see the number of matches este puede ver el número de coincidencias showboxes list the number of matches when you connect from pcb to s1 you see internet you see internet coincidencias cuando usted conectó pcb a s1 usando telnet ok reflection reflexión and what is causing the match count on the restricted lamp permit ipv6 any to any statement to continue to increase this what is causing the number of the coincidencias the restricted lamp permit ipv6 any to any de esa entrada continue incrementándose ipv6 ipv6 does not use arp to resolve layer 3 addresses to layer 2 mac addresses it uses icmp nightboard discovery and the messages to accomplish this on ipv6 access list have implicit permit ipv6 any to any and the na neighbor advertisement and permit ipv6 any to any and the ns neighbor solicitation before the implicit deny ipv6 any to any statement the explicit permit ipv6 any to any is matching on the ipv6 icmp and the traffic which is causing the match count to continually increase ipv6 no usa arp para resolver las direcciones de capa 3 a direcciones mac de capa 2 usa el descubrimiento de vecinos icmp nd que son mensajes que se usan para lograr esto todas las listas de acceso ipv6 tienen un implícito permit icmp nini nd na notificaciones de vecinos y permit icmp nini nd ns solicitudes de vecinos antes de el implícito deny ipv6 any any el explícito permit ipv6 any any está coincidiendo con el tráfico nd icmp ipv6 que está causando que el contador de coincidencias esté continuamente incrementándose what come on would you use to reset the counters for the access list on the bty lines el comando puede usar para reiniciar los contadores de la lista de acceso en las líneas bty clear ipv6 access list restrict bty clear ipv6 clear ipv6 access list restrict bty ok muchas gracias thank you very much y y y y y y y y